...de los violadores de derechos humanos que están dentro del gobierno, sino también a la hija, a los familiares... ¿Cuál es la intención de eso? ...humillar, pero sobre todo presionar para obtener regularmente ocurrido declaraciones de estas personas. No es la primera vez que se entienden a familiares para... Es la categoría 5 de presos políticos que nosotros calificamos, que es precisamente el uso de personas para extorsionar, para lograr confesar, obligarlos a decir cosas en contra de un familiar.